...explicita, son muchas cosas, y pueden ser varias, uno puede decir que va a ser muy lento, pero muy lento es una forma de explicitar, es el color de la parte... Yo no voy a suponer que yo digo, las tarjetas que son de color azul, no lo pesan de su mano, es decir, no lo puedo decir, no lo puedo decir, no lo puedo decir, las tarjetas azules son de género, las tarjetas amarillas son de hecha, las tarjetas de género, y las tarjetas de género son mejores, ya los dependientes, entonces nosotros sabemos, que en el caso de un ejército, quien tiene que intervenir con eso, y los pasos que se tienen que llevar a cabo con el ejército de género, son diferentes de los de materia normal, pero no solo eso, sino que también hay que intervenir con el ejército de género, de tal manera, dos o dos, y cuáles son las tarjetas de género. ¿Quiénes de ustedes trabajan en organizaciones donde ese sentido ya existe? Hay un elemento que también es un proyecto de género, y en el caso, ¿cómo deberíamos pensar? Y eso podría ser un problema de comunicación y de organización, y que teníamos en ese tercer slide, que tiene la bolita con el segundo, no sé si es un proceso de acuerdo, no es un problema, no es un problema, es un problema. Y, por otro lado, nos da, determinados cuantitativos, que permiten identificar, que hace mejora, y permiten poder hacer análisis que causan, porque también nos dan flexibilidad. Ahora bien, esto sucede porque me voy a enseñar que hay muchas herramientas que así les explicó mis estadísticas de 6 y más o mis estadísticas de 7 y 7. Ok, aquí hay algo muy interesante. No, no, estas son facilísimas de hacer. Si saben su malla de 100, de hecho no necesitan decirles que yo estaba. ¿Para que sea la misma necesidad? Esto es un dato que realmente es lo que de hecho está sucediendo. Estoy calificando desde que se ha estudiado el proyecto. Lo que estoy calificando es el estado de agua para los objetos. Que en este caso, este era muy particular. Lo que hace es calificarle. Para un cierto modo de trabajo, tengo iguales etapas. El proceso, o sea, obviamente el tipo de comunicación no permite dar una necesidad de separar. Dado ese monto de trabajo, yo puedo observar cuánto tiempo me estoy tomando el trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Es lo que dice que yo puedo darme cuenta de que yo le digo. Con este monto de trabajo, mi tiempo vamos a acabar y no vamos a trabajar en nosotros. ¿Cómo? ¿De qué manera cambiamos esto? ¿De qué manera continuamos, optimizamos, optimizamos o optimizamos el monto de trabajo? Tal que le tomamos el tiempo en una necesidad. Y la sacamos una herramienta. Hoy me da una herramienta que es mi favorita. Es esta. Que se ve más que ella, pero es igualmente. Es una herramienta que me está tomando. Esa gráfica me está indicando cuánto tiempo me está tomando. Cuánto tiempo me está tomando para cada tarea. ¿Ok? Si yo utilizo esta gráfica junto con una gráfica de los eventos, va a ser muy fácil. Por ejemplo, digamos que a esa gente están tardando menos de 20 días. Otros son los 40, 60. Y algunas me toman casi 120. ¿Ok? Ok. ¿Por qué? Esas tareas que están tomando más de 100, están tomando más de 100. Ok. Entonces tengo la visualización. Tengo que ver con los eventos que era menor de ello. Y en base a eso puedo identificar si hay una cualidad de mejora o no. Voy a identificar, por ejemplo, si se tardó mucho porque la persona que estaba haciendo ese error. O se tardó mucho porque había una dependencia que nos retiramos de un tipo, que se tardó en llegar, etc. Y entonces podemos hacer lo que es necesario para reducir ese punto de tiempo. Y como identifiquemos y apliquemos las mejoras, como pasa el tiempo, lo cual quiere decir que lo que antes me gustaba mucho, ahora mismo a poco, estamos haciendo, estamos haciendo nosotros. ¿Por qué? Perdón. Perdón, sí. Si el otro se llamaba de gama de grupo curado. ¿Ya? ¿Qué es el gráfico? ¿Qué nombre tiene? Ah. De gama de frato bono. Pero no. El drama de control Control ¿Verdad? Es similar Y de hecho, estas curvas Son de ¿Pero de esa tiza? Sí, 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 está mal ¿Ok? Bueno, no voy a ver Ahí está Bueno, el aspecto Más importante de Kambán ¿Ok? Que es este ¿Ok? Kambán es un método Oto-polutivo ¿Ok? Eso quiere decir que no Les borró ni cuenta nueva Para hacer Kambán, no tengo que quedar A la basura de la publicación No tengo que quedar a la basura de mi Mi hijo, mi hijo, sube de ese pelo O lo que quiera ¿Ok? Kambán, lo que hago es Comienzo donde estoy Bien o más De caos O CPM nivel 5 O lo que sea Lo que hago es Reflejar El proceso actual En un tablo de Kambán Y ahí comienzo a hacer Comienzo a incluir los En un mes Comienzo a crear flujos A seguir con su casa Y comenzar a hacer Y lo bonito de esto Obviamente No hay resistencia Al cambio Pero la resistencia es mínima Porque todos los días Es lo que nosotros hacemos ¿No? De hecho A ver Creo que la mano Aquí es de ustedes Que las mañanas Se levantan y dicen Hoy la voy a pegar Tres veces Bueno Dos veces Nadie hace eso O sea Nadie dice Oye Hoy pues La voy a pegar Todos hacemos lo mismo Porque podemos En nuestra intención Es hacer las cosas bien Y esto trae Otro elemento de mí Que nos dice Que la gran mayoría De las veces Que alguien sale mal No va a recordar La ley O la verdad El problema La razón por la cual Que eso se sienta mal Es una estrategia Que el producto No lo hace bien Nosotros no vamos a hacer Es porque el sistema Para el cual Lo hace bien El sistema Hizo fácil Preparar Los que no Entonces Aquí en Campano Tenemos Esta oportunidad De comenzar Que se dan mejor Y lo que podemos hacer Es un meternas Pequenitas ¿Ok? Y todos Que O en este Nosotros no se ponen La acampada La aparición Entonces Esto hace un cambio De finito Y si sale Bien padrísimo Hago su cambio Se hace un cambio Y ese cambio Resulta Que el otro De regreso Es que se hace un cambio Entonces Entonces Que se sabe Que en un aspecto Importante De relación Muy De hecho No se ponen La acampada Es el tomar Rasgo De tratar De educar Cosas De probar Cosas Y estar Las cosas A entender Y reconocer Que Algunos de ellos Para mayor Estar En Año Porque De hecho Si queremos Que todos Se van a bien Salga Perfecto Y nunca Vamos a hacer De todas Las cosas Porque vamos A tener Este modo Que este Siempre va a Comer Y Llevar A ver Entonces Eso me Frena Es un Lo que Queremos Entonces Ok Es Comprender No Voy a No Voy a No Entonces Nunca Aprendí Entonces Tenemos Estar Dispuestos A ¿Ok? Si no Caleamos Lo De Dispidado De Dispidado Entonces ¿Qué sucede? De 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 manera Contra Intuitiva El Resultado Es Que De 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 Eso es un tablero de Kanban para técnicas, tenemos tableros de Kanban para mercadotecnia, para estudiantes, para un portafolio de negocio, como operaciones internacionales, para el software de YouTube, a nivel personal. ¿Y qué se creen? ¿Ok? Y esto es cierto, no es nada más así para el software, efectivamente hay niños que lo utilizan, y lo abordan, porque haciendo Kanban, tienen más tiempo para ver que el empresa se ha accedido después de volver a hacer, y sacan descalificaciones, y tal, 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 ¿ok? Entonces, si se utiliza, el hecho de que se utiliza, es un contexto, necesito de la vida, salud, recursos humanos, administración, y simbio, esta sí es una cualquiera de las simbios. ¡Despachos de abogados! ¡Imagínense, abogados! ¡Imagínense! 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 Bueno, ya sé que ya está en nuestro poste, pero rápidamente, el caso de esto, pero luego, la versión de esto, ya no hay mucho tiempo, esta es la gráfica del caso de abogados, cuando comenzaron, cuando estaba el poste desmantelado, entregaban 17 cosas, o sea, son 17 entregables cada 155 días, ¿ok? Entonces, al final de la transformación, entregaban 45 cosas, cada 25 minutos, ¿ok? 17 cada 155, pero recién trataban de eso, pues se me acoba, y la realidad era mucho mejor, no se estaban trabajando trabajando, de hecho, tenían tanta altura, que por eso bajaban de 56 a 35, porque tienen el tiempo libre, y eso que quiere decir, eso quiere decir que tienen tiempo para limpiar la escritura, para aprender más cosas, y si de repente les llevan mucho trabajo, tienen el barrio, y el barrio, ¿está que hacen esos trabajadores? ¡Wow! Y por otro lado, tenemos un caso, que esto está en el caso, que es el mismo cierto tiempo, es una empresa que es una de las empresas que son los más grandes del país, Comenzamos a hacer, en el año que va, para el final del primer mes, la hora conmigo de trabajo por persona, era 72 horas a la semana, ¿ok? Comenzamos a hacer, al final del primer mes, estaba trabajando en 45 horas, por cual todavía es mucho, que te doy las guías, es mucho, es mucho mejor que ese comunicador, ¿no? Nos tomaba un quinto del tiempo que me refería, y estaba mucho mejor hecho, pero es la mejor definición del cliente que estábamos haciendo de ellos. La comunicación con la gente, en el chema, de los mismos estrellas, no es verdad, ¿no? La segunda relación de años con el chema, en serio, el primer día, había un cuarto de preguntas, está la puerta cerrada por el своего, un día fácil, Y se hizo la mejor situación que jamás había tenido. De hecho, un día que llegué a la semana 12, llegué tarde por la mañana de la presentación, llegó y me dijo, oye, no vas a creer lo que se pasó. Llegó como una punta de todos. Y por primera vez nos explicó la visión completa de todos. Nunca jamás había recibido la autonomía. Y yo creo que, wow, mi suerte se recorre. Pero eso sería así. Y loco, el mes 12, generaba menos efectos de los que se utilizaban en la vida. Y tenían cero automatización, llegando al 90% de las municipias. Entonces, ¿qué sucede que a ti me cuentas? Consideramos que el siguiente... ... ... ... ... ... ...